Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a ver, aquí dice el delegado del Gobierno de que nadie la advirtió, pero los correos de los que informas tú hoy en OK Diario vienen a demostrar al menos de que alguien sí que le había avisado. La Comunidad de Madrid le había dicho algo al respecto, ¿no? La Comunidad de Madrid efectivamente envió dos correos el 7 de marzo por la tarde-noche, más noche ya que tarde, a las 20.46 y 20.47 horas. Nosotros hoy reproducimos, de hecho, en OK Diario los dos correos. Los correos llevan referenteados dos textos normativos que habían sido, de hecho, impulsados por la Comunidad de Madrid. Y la argumentación de los dos textos, que además se incluía expresamente en el texto y, por tanto, se hacía alusión en la remisión de los mails, indican el riesgo inminente y extraordinario para la salud pública, con frase textual. ¿A qué se está acogiendo José Manuel Franco y cuál yo creo que ha sido, bueno, aparte de la presión política, etcétera, cuál ha sido la clave para que la jueza haya decidido archivar el caso, por cierto, provisionalmente, es decir, si aparecen pruebas nuevas, no es un archivo definitivo, se puede reabrir. Pero, ¿cuál es la clave de esta historia? Vamos a ver, José Manuel Franco, como delegado del gobierno, lo que esgrime en su defensa es que él es un cargo político. Dice, por lo tanto, yo tengo mis asesores médicos y mis asesores policiales. La declaración clave fue la del inspector jefe Correas. El inspector jefe Correas, que es el encargado realmente de decidir si se celebra o no se celebra una manifestación, qué es lo que hizo. Cuando le llega la advertencia, por mucho que tengan determinados mails de la Comunidad de Madrid, él a quien se refiere es al responsable oficial. El responsable oficial, lo digo por cuidado que esto va a tener mucha importancia a partir de ahora, el responsable oficial era el centro de alertas de Fernando Simón. Fernando Simón dijo en algún momento, no la Comunidad de Madrid, pero sí Fernando Simón dijo en algún momento que hacía falta llevar mascarilla, no. Era la época en la que nos decían que a lo sumo habría algún caso por ahí. Era la época en la que nos decían que de llevar mascarillas nada, que a lo sumo podíamos generar alarmismo, que no eran necesarias. Que el distanciamiento social tampoco era necesario. Era la época en la que todos decían que el riesgo era moderado. Claro, a partir de ese momento, ¿qué es lo que hace Franco? Franco dice, oiga, aquí está mi responsable, es decir, no es mi responsabilidad directa, sino que este señor es el responsable. Y este señor, a su vez, tenía delante los informes del centro de alertas. Y el centro de alertas le decían que no había ninguna responsabilidad. Resultado, archivada la responsabilidad penal de José Manuel Franco. Pero atención a lo que yo acabo de explicar. Esto significa que no ha eliminado para nada la posibilidad de que haya una responsabilidad penal por parte del centro de alertas, Fernando Simón, dependiente del Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, dependiente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. O sea, cuidado porque que se archive una querella no quiere decir que se archive la responsabilidad penal de forma general. Es decir, lo que se ha dicho es que no era responsable de tomar esa decisión el delegado del Gobierno de Madrid. Porque él tiene sus asesores técnicos y sus asesores técnicos no recibieron advertencias expresas. Si nos fijamos en los correos de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid obviamente incide en las dos áreas que son responsable a suya. Porque no puede hacer recomendaciones en materia de interior, en materia de control de orden público. Esa competencia en Madrid, que además no hay policía autonómica, corresponde exclusivamente al Gobierno Central, Policía Nacional, etc. ¿Quién la comanda? El Ministerio de Interior. Los dos mails enviados hacen alusión a dos normas muy concretas. Al cierre de los centros y de las actividades que tenían los centros de mayores y a la prohibición de que desarrollen eventos, concentraciones, el personal sanitario. ¿Por qué se centra en esas materias la Comunidad de Madrid? Porque las residencias o servicios sociales ya era competencia suya hasta que se decreta ese mando único del estado de alarma a partir del Real Decreto 14 de marzo. Y los sanitarios, porque la sanidad, la salud, de nuevo es competencia adscrita a las comunidades autónomas por indicación directa de la Constitución. Por eso la Comunidad de Madrid se centra en esas áreas. Esas áreas, aunque se estuviera haciendo la indicación de que había un riesgo inminente y extraordinario a la salud, suponen a efectos jurídicos. ¿Una advertencia expresa de que la manifestación en concreto podía transmitir la enfermedad? No, jurídicamente no. A ese tecnicismo es a lo que se está agarrando en estos momentos la defensa de José Manuel Franco. Claro, pero Carlos, has mencionado un aspecto muy interesante. La autoridad que sí tenía capacidad para transmitir a José Manuel Franco la conveniencia de suspender esa manifestación era el centro de alertas que dirige Fernando Simón. ¿Eso quiere decir que ahora, por elevación, la pelota podría llegar al tejado de Fernando Simón y preguntarle a él por qué no advirtió del peligro? Claro, vamos a ver, desde mi punto de vista la querella se ha construido de una forma excesivamente dirigida a un objetivo muy concreto. Yo tengo la sensación de que hay formas de trasladar lo que ha ocurrido más eficaces que cómo se ha construido esta querella. Esto ya es una opinión personal. Si las querellas que se trasladen van personalmente a X persona, a X profesional, y ese profesional puede derivar su responsabilidad diciendo este no era mi cometido, yo soy un cargo político, pero aquí tengo mis asesores, les hice caso y nadie oficialmente les trasladó una alerta, claro, puesto que la alerta tiene que venir del centro de alertas, por mucho que te avise la Comunidad de Madrid, pues nada, como si te quedas mirando a Cuenca, da olímpicamente lo mismo. Entonces, yo tengo la sensación de que si otras querellas que están presentadas, algunas de hecho directamente en el Supremo, o denuncias de las que están planteadas, son más generalistas, son más genéricas, son más... Se han producido 50.000 muertes en España y evidentemente el sistema de asistencia sanitaria, hospitalaria, etcétera, no ha funcionado. El sistema de protección general a la población española no ha funcionado. Yo tengo la sensación de que con lo que ha dicho la juez Rodríguez Medel para nada van a ser tumbadas. Lo digo por lo que tú comentabas, Javier, además al principio, que le ha reprendido por no tener sensibilidad con el grado de alerta que había. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, no es problema, oye, funcionan así los sistemas penales, nosotros tenemos un sistema garantista y tiene que funcionar así. Lógicamente, si tú apuntas a este señor, a José Manuel Franco, y se demuestra que José Manuel Franco tiene, por decirlo de alguna manera, una coartada, porque resulta que sus expertos en cuestión hicieron los trámites y el centro de alertas no les advirtió de nada, es verdad que intentar seguir por esa vía, intentar demostrar una responsabilidad penal de esa persona, es muy complicado. Y no nos olvidemos de que este caso, y eso lo sabe cualquier juez, no es un caso cualquiera. En este caso, si se acaba condenando, se va a condenar la gestión de un partido y esa gestión del partido condenada se queda sentada como verdad judicial y, por lo tanto, pasa a ser oficialmente a efectos políticos y a efectos electorales el Partido Socialista el responsable de X muertes. Y eso, obviamente, cualquier juez va a andarse con muchísimo tiento, con muchísimo cuidado de no meter la pata. Yo, sinceramente, creo, entiendo que hoy estará el Partido Socialista muy feliz, pero entiendo, y cuidado con esta afirmación, que para nada se ha acabado el cauce penal, para nada. Porque a lo largo del informe de la UCO, a lo largo de las reflexiones que ha realizado la propia juez, lo que se ve es que ella misma sí ha dejado ya constancia de que había un grado de alerta. Que usted no lo recibió personalmente de quien lo tenía que recibir es una cosa, pero sí había un grado de alerta totalmente demostrable. Si había un grado de alerta y ha habido muertos y no se han tomado las medidas, la cuestión es dirimir quién es el responsable. Pero responsable hay. Como tú has dicho muy bien, José Manuel Franco se ha salvado porque tiene coartada. Pero ahí seguimos teniendo la pistola humeante, cada vez es más evidente y hay más pruebas de que el gobierno lo sabía y nos lo ocultó para no desconvocar la manifestación del 8 de marzo. ¿Eso en algún momento podrá tener alguna concreción jurídica? Pero fíjate cómo has elaborado tú la pregunta, que la has hecho perfectamente. Eso sortea a José Manuel Franco. Es decir, ¿aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el que mantenía las reuniones con la Organización Mundial de la Salud o con la Unión Europea era o Fernando Simón o era Salvador Illa. Pero ambos, en cualquiera de sus facetas, Fernando Simón no deja de ser un técnico. Cuidado porque Fernando Simón no toma las decisiones. El responsable final de adoptar las medidas es Salvador Illa y Pedro Sánchez. Pero en cualquiera de los planteamientos que estamos haciendo, sorteamos a José Manuel Franco. Entonces, yo tengo la sensación de que esta querella se ha quedado apuntando al infinito. Y aquí no hay que apuntar al infinito. Aquí hay que apuntar a los verdaderos responsables finales. Y los responsables finales, tú lo has dicho muy bien, Javier Algarra, si tú tenías un objetivo político, que ese objetivo político era celebrar una manifestación feminista radical cuya bandera se la disputan PSOE y Podemos. Bueno, pues por lo tanto ya tendrás que ir a la cabeza del PSOE. Si las decisiones finales y quien escuchaba a la OMS era el gobierno, bueno, pues PSOE más gobierno. ¿Cuánta gente coinciden esos dos organismos? Y además apunta a las relaciones directas que mantenía el ministro de Sanidad y a la decisión final que tenía que tomar en Consejo de Ministros Pedro Sánchez, pues ya tenemos quienes son los supuestos receptores de esta exigencia de responsabilidad penal. Pero si se apunta más abajo, si se apunta a una persona que tiene coartada precisamente en ellos, va a conseguir sacudirse la responsabilidad penal. Bueno, pues con los datos que tú nos das, voy a ver si consigo que los dos juristas que me acompañan esta noche en la mesa nos ayuden a poner hilo en la aguja. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte.